A esta hora, Daniela Rodríguez, nuestra reportera, se encuentra en la Galería de Arte Nacional, donde se desarrolla la rueda de prensa para presentar los resultados de la FILBEN. Daniela, estamos contigo. Buenas tardes. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. El día de hoy, autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura presentan el balance de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. De inmediato conversaremos con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, para que nos comente más respecto a cuáles fueron los resultados de esta Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. Bueno, sumamente satisfactorios. Hubo, durante estos 10 días en que la feria estuvo instalada acá en los espacios de la Galería de Arte Nacional, 200.000 venezolanos que se acercaron a estos espacios a participar de sus diversas actividades. El promedio fue de 85 actividades diarias. Hubo más de 850 actividades en estos 10 días, incluyendo presenciales, incluyendo actividades virtuales. Quiero decir que la Feria Internacional del Libro de Venezuela no termina, no concluye. Vamos ahora en la ruta regional, con los capítulos regionales de esta feria que va a comenzar por el Estado Zulia. Y el año entrante tendremos también el Festival Internacional de Teatro Progresista, la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que arriba a su quinta edición, y todas las artes, todas las disciplinas del arte convocadas para el año 2023, que se avizora como promisorio. Ahora, Ministro, usted en la rueda de prensa mencionaba que esta ha sido una de las mejores ediciones. Bueno, coméntenos más respecto a eso y respecto a ese lema que cada vez se hace más real, el lema de leer descoloniza. Hemos visto que la descolonización ha sido parte importante del desarrollo de nuestro país. Entonces, bueno, coméntenos más respecto a eso. Sí, bueno, cada feria y como cada acto humano es la sumatoria de las experiencias previas. De modo pues que a lo largo de estos 18 años de existencia de la Feria del Libro se ha acumulado un saber y un, digamos, una experticia que ha permitido que tengamos una, si no la mejor, una de las mejores ferias que hayamos realizado durante este tiempo, sobre todo por las circunstancias. De modo pues que por encima de las heridas y los dolores que estas medidas, este bloqueo ha causado en el campo de las artes y la cultura, hemos tenido una feria con dignidad, con mucha dignidad, con obras hermosísimas. También la invitación a los hermanos del África, continente invitado, primera vez que tenemos un continente entero como invitado de honor y esto ha sido además asumido como una convocatoria del movimiento afrovenezolano que se ha hecho presente tanto en la feria que hemos realizado acá en la Galería de Arte Nacional en Caracas, como estoy seguro se hará presente en los capítulos regionales que se abren a partir del año 2023, cuando también estaremos con el mismo lema, leer descolonizado desde una visión integral que invita a ir desarmando, desactivando los mecanismos de colonización que persisten, porque es una lucha de todos los días. Excelente, muchísimas gracias. Escuchamos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, él nos comentaba que más de 200.000 personas visitaron la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2022 y además nos comentaba que en el año 2023 ya comenzará este evento literario, su recorrido por toda Venezuela. Esta es la información que tenemos hasta el momento, si con ella retornamos, el pase al estudio de Venezuela, nada de televisión. Adelante.